¡Vamos! ¡Garra! Fíjate que hay algo interesante que hicimos, Maribel. Cuéntame, Garlita. Pues aquí está, nuestra queridísima Lupita. Un besito, Lupita. Ay, bueno, Lupita, estás encantada con la garra. Lo que pasa, Garra, es que tú hiciste hoy algo muy padre que tienes que contarle al público. Sí, bueno, ustedes saben que tenemos ahora sí que los reyes del oficio y ahora me tocó hacer a mí, pues, me tocó hacer la de juguero. Oye, ¿y qué tal es hacer jugos? Es difícil. No, no, tiene su chiste, Maribel, porque no nomás es hacer jugos. Me dediqué a hacer preparados de fruta, licuados, hasta lonches de pierna. Mi amor, ¿y tú cuándo empezaste a hacer jugos? Yo empecé hace tres meses. ¿Y qué tal? ¿Te costó? Sí, me gustó, me encantó. Pues vamos a ver el jugo. Sí, no, y aparte... Te hizo la garra. Esto fue en el mercado Wiculco, ¿cómo se llama? Wiculco, en el mercado comunidad Wiculco. Pues vamos a ver la aventura de la garra y Lupita en Estrellas del Oficio. Con más de 20 años en el medio de la radiodifusión, inició su carrera en su natal, Guadalajara, pero sus grandes aspiraciones lo trajeron a probar suerte a la ciudad de México. Gracias a su comicidad y estilo, se convierte en el ídolo de la juventud por su irreverencia en el programa radiofónico Ya Párate. Entra a la televisión por la puerta grande en el programa Hazme Reír y Serás Millonario, robándose el corazón de millones de televidentes. Es una persona aspiracional, él es Mario Cuevas, la garra, y es una estrella del oficio. Estrellas del oficio, ven y vuelve a escuchar. Los jugos naturales son una fiesta de colores y sabores. Ella tiene 18 años, se gana la vida vendiendo deliciosos jugos para el estrés, para el colesterol y hasta para el amor. Pero sin duda, pasa horas enteras frente a su exprimidor para saciar la sede de sus clientes, a quienes siempre atiende con una franca sonrisa. Ella es una mujer trabajadora, ella es Guadalupe Piña y ella es una estrella del oficio. Estrellas del oficio. Hola Maribel, cosita santa del señor sagrado, pues hoy me tocó a mí cambiar oficio. Y aquí estoy con Lupita, ¿cómo estás Lupita? Muy bien. Qué bueno, pues el día de hoy, la garra va a aprender a hacer jugos, licuados y hasta tortas cubanas. ¿Me tengo que poner un bandil? Sí. Nunca me imaginé tener tantos plátanos arriba de mí. Válgame Dios que me viera mi papá. A ver, cóctel de frutas a la mesa uno, por favor. Que haga un cóctel. Sí. ¿De qué? De 20. ¿Cómo se hace? ¿Papaya? Papá y guácala, papaya. Esta mujer está peor que mi jefe. ¿Tampoco me regañes, eh? Espérate. Fíjate el estilo. No, a ti eso no se hace. ¿Entonces cómo? ¿Qué otra? ¿Qué otra le pongo? Plátano. Plátano, claro que sí. Por supuesto. Si no se jala. ¿Cómo se jala el plátano? ¿Cómo se jala el plátano entonces? Pélalo. Yo tengo estilo para jalar el plátano. Cada quien tiene el suyo. Pélalo. ¿Te pela el plátano? No. No me quieres, si me quieres. No puede así. Ay, ya me reventaste el plátano. Lo partió a la mitad. Sabes que aquí en Jugos y Licuados, Debo, es un lugar donde vienen hasta famosos. Digo, aparte de que la garra atiende el lugar. Tenemos a Memín Pingín aquí, echándose su buena torta. ¿Me das un antigripal, por favor? ¿Un qué? Antigripal. Un antigripal, pues ni que fuera a farmacia aquí, baboso. Guayaba. Este, ¿cuántas? Una. Partida. Y le quito la cosa esa que dijiste. Ah, ¿verdad? Dirá, hasta el estilacho ya tengo. Así es que, ¿cuánto truco? Mirá, mi estilo, eh? Mi estilacho. ¿Eh? Hasta me siento con el chef Oropesa. La mosca también va de cortesía, ¿eh? Mira la medida exacta. ¿Eh? Como los buenos barmans. Pero aquí son jugos. ¡Hemos terminado el antigripal! Jugos. Licuados. Tortas. Tortas. Acá las tortas. ¿Cómo sales en la televisión? Sí. ¿Cómo sales en la radio? En la radio también, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo corregir? Ay, a ver, ¿quién soy? Alfredo Palacio. Ay, Alfredo Palacio. Ahorita lo vas a probar y me vas a decir qué tal quedó. Mira nada más, mira nada más. Como las cataratas del Niágara. Hasta la última gota y la medida exacta. ¡Ay! Salud. ¿Qué te vamos a servir, amiga? Un licuado de plátano. Un licuado de plátano. Para llevar un licuado de plátano. Ah, no, pues el que lo hace soy yo, ¿verdad? Este, ¿cómo se hace? Vamos a ver si me quedó otra vez la medida exacta. No, 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 soy un máster de los licuados plataneros. ¿Eso lo tengo que lavar? Sí, vamos a lavarlo. Ay. ¡Mamá! ¡Ah! ¡Joder! Estilacho francés. ¡Ahí está la cosa. Yo ya terminé. Ya está todo muy limpio. ¿Es una torta de milanesa? ¿Cómo una torta de milanesa? ¿Qué no es que ya limpiamos? Vamos a tener que volver a ensuciar todo. Sí. ¡Ay, no sé! Pero sin jitomate y sin aguacate. ¡Sin jitomate y sin aguacate! Ahora sí, ¿y tu torta de qué la quieres, eh? ¡El cuchillo! Lupita, el cuchillo. No, el cliente se nos va a ir. Yo podría ser fácilmente un tortero sin problema alguno. Sí me gusta esto. Capaz de que voy a engordar demasiado. A ver, ¿así? Sí. ¡Ah! ¡Arme vacilante, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Estilacho a la François. Sales. 25 más 30 del jugo. ¡Ay, mocoso! ¡Ya vayas, ándale! ¡Mamá! Entonces ya, por puro gusto, me voy a hacer yo mi torta, misma que voy a comer. Y una para Teté. ¿Tienes hambre, Teté? ¡Ah! Nomás préndele todo de abajo, porque si no, luego me quemo. Tienes un trapito para agarrar esto. ¡Au! Está muy caliente. ¡Ay, qué sé, tío! ¡Ay, qué sé! 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 ¡Sale, Teté! ¿Qué tal, eh? Aprovecho. Bueno, pues yo ya cumplí. Esto es muy bonito, es muy difícil, la verdad. Me quemé, me corté. Bueno, pues muchísimas gracias. Pero Lupita, ahora viene la tuya. Bueno, mi querida Lupita, vas a ser la locutora garrística de Ya Párate y yo no voy a estar. Así es que te vas a tener que quedar a hacer mi trabajo, ¿ok? Buenos días, comenzamos en la programa de los 40 principales. Va a estar conmigo mis compañeros Reinando... ¿Qué me dijo? Buenos días, yo soy Lupita Lagarrita. Va a estar conmigo mis compañeros Tamara y Chichaparro y... y... y Facundo. ¡Lupita! ¡Ya llegó! ¡Aquí está de asa! ¡Sídense, por favor, Lupita! ¡Pase a la pista! Bueno, yo... ¿Yo? ¿Yo le cambio la chamba? Entonces, Facundo, siéntate tú acá. Ese es su micrófono, Lupita, te dejamos. Vámonos. Y conduzca ya. ¡Adiós, Lupita! ¡Adiós, Lupita! Lupita, mucha suerte, hay que echarle ganas. Platica con la gente, no dejes silencios porque es lo peor que puede ser en la radio, ¿ok? Buenos días. ¡Te voy a regañar como me regañabas! ¡Tienes que decir hola, yaparateanos! ¡Hola, yaparateanos! ¡Qué dificilad! ¡Ay, no te... ¡Ay, no sé! ¡Rola! ¡Vámonos con Rola! ¡Gracias, Rola! ¡Vamos a una Rola! ¡Gracias, Rola! Amiga mía, me gusta. Amiga mía, ¿por qué nos cantas un pedacito? ¡Ay, no! Y todos cantamos, mira. ¡Chaparro, cántate algo, por favor! ¡Mientenme, como siempre! ¡Por favor, mínteme! ¡Sale! ¡One, two, three, go! ¡No me danse! ¡Ven, con un beso! ¡Que parezcamos! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo? Pero dicen que hola, ¿cómo están? Sí, 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 tal y como dicen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza la función de los 40 principales. Estamos contigo en... ¿Delegación qué? ¿Cuál delegación? ¿Dónde dice delegación? Pedro, el número de las... Saga de las... Saga de las... Cruz... Lupita va a ser la próxima locutora que México espera. Pero por lo tanto, bueno, pues ahí te pueden encontrar en los jugos, que lo haces bastante bien. Sí. ¿Eh? Sí. Mucha suerte, échale ganas y a lo mejor quien quita y quedas de locutora. Ok. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál y yo quedo allá en los jugos? Gracias, Lupita. Gracias a ti. La estrella del oficio. Muévete ya. Ay, qué simpático. Oye, lo hizo mejor de conductora que tú de juguero y tortero, porque con esas tortas que tiraste al suelo, vas a matar a más de un cliente. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Sí. ¿Te divertiste? Muchísimo. La agarras muy simpático, ¿verdad? Por supuesto. Garrita, eres un dulce, mi amor.